Y la ciudad, ahora, es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Aquí, el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana, aquí, aquí mis pasos, hurden su incalculable laberinto. Vos sí que sos, compadrito, nunca bajaste el copete. Y sola pa' tus valores, con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar cuando canta las milongas en la espina o en el bar. Sos el de las manos grandes pa' poderlas cachetear. Y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo a la estación de retiro. Te decían el hombre, te decían el hombre, Zorzal, 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 No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir. Hacenme caso.